Una noche guaraní Yo me enamoré de ti Que tú no me hiciste caso Y te fuiste al amanecer Sin dejarme ni la esperanza De poderte volver a ver Ingrata paloma blanca Y te fuiste sin tu saber Que al dejarme tú te elevabas En las alas tanto querer Ingrata paloma blanca Donde vayas te seguiré Donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas Allí siempre yo estaré Donde vayas te seguiré Donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas Allí siempre yo estaré Una noche guaraní De guitarras y de canto Tú no me quisiste a mí Y yo te quería tanto Una noche guaraní Llena de embrujo y de canto Yo me enamoré de ti Y tú no me hiciste caso Y te fuiste al amanecer Sin dejarme ni la esperanza De poderte volver a ver Ingrata paloma blanca Y te fuiste sin tu saber Que al dejarme tú te elevabas En las alas tanto querer Ingrata paloma blanca Donde vayas te seguiré Donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas Allí siempre yo estaré Donde vayas te seguiré Donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas Allí siempre yo estaré Donde vayas te iría Gracias.